Menos mal que los cachorros de husky siberiano son la cosa más hermosa que hay en el planeta. Porque si no... Si estás en este vídeo es porque probablemente has visto este vídeo anterior de la serie sobre cuidados de huskies y has decidido tener un husky o te encantan los huskies si quieres ver huskies. Estoy haciendo una serie sobre huskies siberianos, sus cuidados, su carácter... Todo lo que necesitas saber si vas a tener un husky o si te encantan los huskies. Además, de verdad. Así que suscríbete al canal, dale un like al vídeo si quieres más vídeos de esta serie. Aquí, en este vídeo, te voy a explicar los básicos que necesitas preparar para la llegada de tu cachorro. Ya sea de husky o de otro perro. En mi caso, yo hablo siempre de ex de mi experiencia, no soy una profesional. Pero yo he tenido, como sabéis, a un husky que ahora mismo tiene dos años y medio, que está tirado fuera como si estuviese muerto. Antes de nada, quiero decirte que menos mal que los cachorros de husky siberiano son la cosa más hermosa que hay en el planeta. Porque si no, no sabéis... Bueno, si habéis tenido uno, sí sabéis. Pero si no, no sabéis lo complicado que es tener a un cachorro de husky, educar a un cachorro de husky y convivir con un cachorro de husky. A ver, no es lo mismo una persona que le dé igual a otra persona que de verdad quiera tener un perro sano, lo quiera educar bien y tenga el tiempo y las ganas de darle la atención que necesita. Para empezar, os quiero decir que eso es imprescindible. Tener tiempo y estar atento. Es muy importante que desde que llega a casa con dos meses, recordad que los perros como pronto tienen que separarse de la madre a los dos meses, no antes. Si alguien os lo da antes, decid que no. Lo dicho, cuando llega tu husky de dos meses, es muy importante educarlo bien y darle su tiempo. Es muy importante poner unas normas y, sobre todo, mantenerte en esas normas. No vale que hoy le dejes subir al sofá o te lo subas tú al sofá y pasado mañana, cuando pese 25 kilos, le digas, pues no, ¿sabes? Porque eres muy grande, tus patitas pueden destrozar el sofá y además estás en época de muda, me lo vas a dejarte llena de pelos. No, pues el husky esto no le va a entrar en la cabeza porque son perros, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho, os lo contaré en otro vídeo más a fondo como he educado a mi husky, que no es perfecto, pero creo que he hecho algunas cosas bien. Es muy importante poner los límites desde el principio. Si no va a subir al sofá, nunca, si no va a dormir contigo en la cama, si quieres que haga o no haga ciertas cosas, como por ejemplo entrar en algunas habitaciones, tienes que poner los límites desde el momento uno. En mi caso, por ejemplo, desde que llego, nunca jamás he subido a Dorian al sofá. No, lo que he hecho ha sido bajar yo donde él estaba cuando él quería interacción o yo quería interacción. Yo bajo al suelo y como ahora, por ejemplo, me siento en el suelo. Y como desde pequeño nunca ha tenido la opción de subirse al sofá, por ejemplo, yo creo que ya ni se le pasa por la cabeza esa posibilidad. Esto dependerá de tus preferencias, pero es importante que se lo introduzcas al husky desde muy pequeño. Vais a tener que aceptar que el cachorrito pues quiera destrozar varias cosas. Esto es algo por lo que muchos me habéis comunicado vuestra preocupación y siento deciros que sí, es verdad. Va a pasar. Aceptadlo. Lo que hay que hacer es intentar reconducir, porque los huskies son unos perros que funcionan muy bien con el adiestramiento en positivo. Lo que hay que hacer es reconducir ciertas conductas que no queremos con cosas buenas, como premios. Y si por ejemplo lo encontramos mordiendo pues la patita de la silla o un mueble, lo que hay que hacer es coger su juguete preferido, que hemos comprado previamente ya para morder, pero esto lo explicaré ahora en un momento, y dárselo. Y que él entienda poco a poco que cuando tiene ganas de morder, lo que puede morder y puede destrozar y puede hacer lo que quiera son sus juguetes y no lo demás. No os preocupéis, relajaos, porque a los meses se le pasará esta ansia. Además le habrán crecido los dientes que les duele mucho y les hace morder. Pero es muy importante que no martiricéis al cachorro con esto y que estéis muy atentos durante los primeros meses, tanto para poner los límites como para ver si le pasa algo y también para reconducir las conductas que no queramos. También es muy importante que tengas en cuenta que no puedes salir a la calle hasta los tres meses, que será cuando tenga las vacunas completas. Es que es horrible, o sea, yo lo he visto en cachorritos de amigos, a mí por suerte no me ha pasado, pero hay parvovirus y ciertas otras enfermedades sorprendentemente fáciles de coger y los cachorritos lo pasan fatal y muchos mueren. Id con mucho cuidado con eso y hasta no tener todas las vacunas, que os lo dirá el veterinario. Y cuando lleguéis a casa, sacaos los zapatos y guardadlos en otra habitación donde no tenga acceso, porque podéis llevar el virus en la suela de los zapatos. Tienes que tener la cartilla del perro y el pasaporte del perro, te lo tiene que haber dado tu criador, en la protectora y ahí hay que ir haciendo el seguimiento de lo que son las vacunas, etc. Y os digo, hasta que cumple los tres meses tienen que, me parece, ponerse tres vacunas y sin esas vacunas no puedes salir a la calle. Y luego hay que hacer algunas más. Ahora mismo yo, por ejemplo, que el mío ya es mayor, solo tengo que ponerle dos y son anuales. Una, el recordatorio de las vacunas que le pones al principio y otra, la de la rabia que se pone una vez al año. Además, no lo bañéis hasta que hayan pasado dos semanas de la última vacuna. Es muy común preocuparse... Hola, ya ha venido, ya ha venido. Viene aquí. ¿Seo? Muy bien. Es muy común preocuparse por la salud de tu cachorro, porque son tan pequeños y tan frágiles y además, si es tu primer perro sobre todo, pasan tantas cosas nuevas que no entiendes. Yo me sentía súper perdida, yo estuve los primeros meses pasándolo horrible. El siguiente vídeo de esta serie va a ser explicando mi experiencia con mi cachorro, con este cachorro, cuando era así, porque lo pasé muy mal. Hasta el punto que pensé en devolverlo al criador. Lo hice, está aquí. Pero es una cosa que creo que le pasa a mucha gente, porque el nivel de preocupación, ansiedad, intensidad es muy alto. Así que ya os lo contaré en el próximo vídeo, no os lo perdáis. Sobre todo, hay que vigilar que el cachorro coma bien y tenga apetito, haga caca bien, aunque es común que los cachorros de vez en cuando tengan alguna diarrea, pero es importante ver que no es recurrente, que no hay sangre, hay que vigilar mucho con eso. Y también que está de buen humor, porque si un cachorrito está decaído, no quiere jugar, está como triste, es posible que le pase algo. Ojo con esto, que uno de vosotros me lo preguntó por Instagram, que os lo dejo por aquí, por cierto, y voy subiendo un montón de cosas. Me dijo que estaba muy preocupado porque su cachorrita tenía espasmos. Yo me preocupé mucho, pero luego caí. A lo mejor es hipo. A él casi nunca le pasa ya, pero de cachorrito le daba mucho hipo muchas veces. Y claro, son tan pequeños. Y además el hipo en los perros es un poco extraño, parece un espasmo de hecho. Buscamos perros con hipo y en cuanto vio el vídeo se quedó tranquilo porque es que era lo que le pasaba. Pero está bien que fuese al veterinario si veía cosas raras, ¿vale? Entonces, si veis que vuestro cachorro está haciendo cosas extrañas, que os preocupa, id al veterinario, buscad información, hacedlo todo. Toda preocupación es buena, sobre todo cuando es un cachorro, son tan pequeños, tan vulnerables. Cuando ellos son un bicho así de grande y de gordo, mira, ellas son un poco más resistentes. Que no, que en realidad yo soy una cagada y a la mínima me pongo de los nervios. El tema de la comida es otro que también me preguntáis mucho. Yo actualmente, con mi perro de dos años y medio, le doy de comer una vez al día. Él más o menos se lo administra como quiere. Pero esto se puede hacer a partir de que el cachorro ya es mayor. Cuando tú tienes un perrito muy pequeño, lo más recomendable es ponerle la comida en tres tomas. Desayuno, comida y cena, igual que tú. Sencillamente cuando compres tu comida verás en la parte de atrás del saco que hay una tabla en la que se especifica toda la información. Tú tendrás que mirar qué características cumple tu perro y ahí verás el total de los gramos que le tienes que dar al día. Eso lo divides en tres tomas y es lo que le tienes que dar al cachorro. Sobre todo, mira el tipo de alimentos que pueden ser tóxicos para los perros, porque hay muchos que no tenemos en cuenta y si tú eres de darle comida porque sí, comida humana o comida que no sea su pienso al perro, tienes que ir con cuidado. Aquí me voy editando. Se me ha olvidado una cosa que de tan obvia lo he pasado por alto. Es importante tener un comedero y un bebedero. Dos cuencos de acero inoxidable si puede ser o de algún material que dure para ponerle la comida y para ponerle el agua. Yo tengo uno un poco más pequeño que el otro, en el grande pongo el agua y en el pequeño pongo la comida. Ahora os lo voy a estar enseñando por aquí. Aparte de eso, ya os avisé en el vídeo anterior de la serie que los huskies son muy delicados con el estómago, así que yo me ceñiría a lo que le funciona bien. Por ejemplo, a mi husky le va muy bien comer su pienso y le gusta mucho comer ciertas cosas que sé que le sientan bien, como por ejemplo el plátano o la manzana. Y ahora os quiero hablar de los productos o las cosas que necesitas tener en tu casa antes de que llegue tu cachorro. Hay varias cosas, yo aquí lo he sacado todo. Hay cosas que... Dorian. Antes de que termine el vídeo, lo traigo aquí para que se despida, porque se tiene que despedir de vosotros. Hay algunas cosas de las que tengo aquí que son las mismas de cuando era un cachorro, hay otras que son nuevas. No os voy a hablar de las 40.000 cosas que podemos comprar, no, sino de los básicos que yo sentí que sin eso lo habría pasado mal o habría tenido muchos problemas. Empezamos por el tema de la higiene. Es muy importante tener un champú, porque no siempre lo podrás llevar a una peluquería. Busca uno que te vaya bien y le vaya bien a tu perro. Muy importante, cepillos, cardas. Esto está hecho un asco porque lo he cepillado hace nada. Cuando es cachorro, cachorro no pierde tanto pelo, pero es importante tener al menos algo para ya poder ir cepillándolo y sobre todo que se acostumbre al peine, que se acostumbre al hecho de que le cepille, dándole premios y que él lo asocie con algo positivo. Esto, que es su peor pesadilla. Él no necesita que le corte muy a menudo las uñas, porque ya solo de pasear se le desgastan bastante. Pero sí que hay algunas, sobre todo la de los lados, que crecen mucho. Entonces, de vez en cuando, pues, tengo que cortárselas. Esto siempre va bien. Unas toallitas, porque si lo llevas al pipicán, si lo llevas por el campo, por la montaña, días que se meta en tierra, barro, o días que, por ejemplo, tenga diarrea, esa caca encima que me ha pasado cuando era cachorrito. Y luego está esto, ¿vale? Que yo esto no lo tenía al principio, pero creo que me habría ido muy bien. Es básicamente un, como veis aquí, que pone un dentífrico en spray. Esto huele a fresa, huele a maravilla y es muy fácil de usar. Sencillamente le abres un poco la boca por el lado y sirve para ayudarle un poco con el sarro y a ayudarle a que tenga la boca más sana. Se lo pones por la noche antes de ir a dormir, por ejemplo, y esto va a ayudar a que no le huele a tanto el aliento. Es muy importante también, básico, imprescindible, una camita y una correa y un collar. Yo tenía, mira, yo estaba buscando el collar que tenía de cuando él era pequeño, que os enseñaré alguna foto o algún vídeo por aquí, que es que lo tengo guardado en algún sitio y es así. Pero bueno, un collar que sea cómodo, probablemente el collar que tenga de pequeñito no le servirá cuando se haga grande. Que sea regulable también va bien, porque como va a crecer mucho en poco tiempo, pues al menos os puede durar un poco más. Importante en el collar que esté grabado con su nombre y número de teléfono para si pasa cualquier cosa, que esperemos que no, pero es importante que lo tenga. Y una correa que yo recomiendo que sea de al menos dos metros, si puede ser tres, para ir practicando un poco el paseo. Al principio va a costar, no le va a gustar ni ponerse el collar ni ponerse la correa, pero poco a poco se va a acostumbrar. Luego otra cosa que puede ser útil es darle una especie de toalla, mantita o alguna prenda tuya que ya no quieras y no te importe que se destruya, porque cuando lo empieces a enseñar a quedarse solo va a agradecer tener algo que él huela a ti, porque eso él lo va a tranquilizar. No pretendas recuperarlo. Es recomendable también tener periódicos o empapadores. Yo tenía papeles de periódico, pero si lo quieres hacer bien tienes que comprar empapadores para cuando es cachorro y sobre todo cuando aún no puedes salir a la calle. Porque tienes que habilitar una zona de la casa para que él haga sus necesidades, hasta que le puedas enseñar a hacerlas fuera. Que esto ya os lo contaré más a fondo en otro vídeo de esta serie. No es tan difícil como parece, yo estuve un poco frustrada mucho tiempo, pero un poco sin razón, porque en realidad no es tan difícil, les sale por naturaleza, no os preocupéis. Pero cuando son tan pequeños es que no pueden aguantar, no saben aguantar. Entonces yo os recomiendo sacarlos cuantas más veces mejor para que coincida más a menudo que salen con que quieren hacer cacao pipí y el empapador. Otro imprescindible es obviamente su comida, su pienso. Yo siempre compro sacos de 15 kilos. También es recomendable tener o algún alimento que le gusta pero no le das tan a menudo, como en mi caso sería plátano o manzana, o algunas chuches, cuanto más saludable es mejor, cuanto más natural es mejor, para sobre todo cuando es cachorro, en momentos de entrenamiento, a veces que le quieras premiar, cuando hace las cosas fuera y todo esto. Otro básico imprescindible. Yo voy a transicionar en cuanto pueda a bolsas biodegradables, porque bueno, son un poco más caras pero creo que ya toca y además lo puedo tirar al orgánico sin problema, pero de momento tengo este arsenal de bolsas y eso lo necesitas desde el minuto uno. A mí me fue muy bien también tener esto porque desde que pude empezar a salir a la calle lo llevé de vez en cuando a la montaña y de excursión. Es muy importante siempre que sales de casa que haya algún sitio donde puedan beber. Hay muchas de este tipo, tú le quitas el capuchón este y puedes meter el agua aquí y él puede meter el hocico y lamer de aquí y beber agua, básicamente. Otro imprescindible que tienes que tener si no quieres morir son juguetes, muchos juguetes. A ver, a ver, aquí hay un poco de controversia, hay gente que se vuelve loca y arrasa con todos los juguetes de la tienda. No, relajémonos. Tenéis que tener en cuenta que sí, tú le das un juguete a un perro y a lo mejor ese día se vuelve loco con el juguete, pero al día siguiente, si te he visto no me acuerdo. La solución para eso es dosificarlo. Coges el juguete, cuando tú quieres, se lo das, que juega un rato y se lo quintas. Que él sepa que no tiene acceso ilimitado a este juguete. Así, cuando a ti te interesa que esté distraído, va a estar distraído porque va a ver el juguete y va a decir, Dios mío, yo quiero jugar con eso. O, Dios mío, cuánto tiempo hace que no tengo eso. Eso es lo que me pasa con esta pelota. No se la doy todo el rato, se la doy a veces. Cuando la ve, se vuelve loco. Aparte de esta pelota, cuando era cachorro, le compré tres o cuatro juguetes que sabía que eran duraderos. Hay que invertir un poco más, pero me han durado hasta hoy. Y no más de tres o cuatro juguetes, porque la idea es eso, ir dosificándolos. Aprovechaba para comprar juguetes de mordida o para distraerlos. Esto sobre todo funciona para cuando lo dejas solo, porque, por ejemplo, juguetes como el Kong, con esto pueden jugar mucho. Primero porque cuando caen al suelo tienen un patrón de rebote muy extraño que les llama mucho la atención. Y segundo porque tú les metes por aquí los premios, cuando lo tiran y se cae al suelo, los va sacando. Y esto pues también llama mucho la atención. Y como tienen comida, están muy distraídos durante un rato. Este tipo de juguete está hecho polvo, pero es parecido. También se pueden introducir premios por dentro o por aquí. Y luego tengo el hueso, que esto sí que está mordidísimo. Pero bueno, ha durado. Es básicamente un hueso con una especie de patrones así en relieve que le gusta mucho morder. Tened cuidado porque, bueno, hay juguetes que duran y juguetes que no duran. Y es lo que hay. Yo quise comprar una pelota grande porque en la nueva casa donde estoy, la terraza tiene unos desagües por los que se pueden colar cierto tipo de pelotas. Y pensé en comprar una pelota grande que no se colara. Pelota grande y pesada. Esto era un tipo pelota de tenis, ¿eh? Mirad qué hizo en cuatro días. Pues que la partió. Haré un vídeo también hablando de todo el tema económico. O el desglose de lo que cuesta tener en realidad de verdad un perro como un husky al mes. Desde la comida, los juguetes, el veterinario, las vacunas, incluso si se pone malo. A mí, en mi caso, le han tenido que hacer ecografías, radiografías, análisis de sangre, varias cosas, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Porque aunque cuando se hace mayor el desembolso no es tanto que cuando es un cachorro porque tienes que hacer una inversión inicial en todas estas cosas, en las vacunas que son más y es más probable que se ponga malito. Igualmente, si le da por comer lo que no tiene que comer o algo así, 300 euros en el veterinario. Ya os explicaré eso en más detalle. Os haré una tabla con todos los precios para que vosotros lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta dejádmelo en los comentarios. Subiré el próximo vídeo de la serie super pronto, así que suscribíos al canal, seguidme en Instagram porque ahí subo un montón de cosas cada día sobre este bicho. Y nada más, me despido con él y con su querida pelota. Por cierto, las que hacen este ruido les llama mucho la atención. A ver qué prefieren. Vamos a tirar ya la pelota, venga, vamos. Tira. Venga. 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 Gracias.